Como bien sabemos, el porcentaje de grasa se convierte en una variable sumamente importante en un proceso de estética corporal. La pregunta es, ¿cuál sería mi porcentaje de grasa ideal para verme muy fit y para verme muy definida o definido? Porcentaje de grasa para salud de mujeres se sitúa de un 20 a un 26% en adulto o joven. Sin embargo, cuando nosotros estamos hablando ya de estética corporal, baja a menos del 20%, situándose cercano al 15% e inclusive al 13%. Un porcentaje del 13 al 15% o en torno a esto te dejaría ver muy bella. En el caso de los hombres, en aspectos de salud, los rangos normales son del 12 al 18%. Sin embargo, en aspectos objetivos de estética corporal tendríamos que estar debajo del 10% para tener una mejor calidad muscular y obviamente unos abs muy definidos. ¿Cuánto sería lo ideal? De un 5 a un 8%. Esta información espero que te sirva. Mi nombre es Omar Hernández, soy tu nutriólogo del deporte y todos somos DNA.